40.000 firmas trajeron estas docentes al Gobierno de Navarra, no sé en qué sótano estarán, de 40.000 personas que apoyaban su causa y que supongo no entienden nada hoy por hoy, no entienden por qué este Gobierno no se sienta a hablar, por qué se les dispensa a estas trabajadoras un trato sectario como no se ha visto antes con ningún otro colectivo. Y no sabemos las jornadas de cada una tras la reducción, pero sí las supresiones equivalentes en puestos de trabajo y no va a echar a nadie, no lo va a hacer, eso sí lo sabemos. ¿Y sabe por qué no lo va a hacer? Porque no puede, por la reforma laboral. Y va a precarizar a todo el colectivo todavía más. Y pide el mismo trato que al resto cuando aduce usted en sus intervenciones y en sus argumentos que son diferentes. Y habla de ellas, pero no habla con ellas, señor Jimeno. Es lo que está haciendo. Y habla de números y habla de dinero, pero no habla de personas, además de las personas que hay detrás de cada uno de esos puestos de trabajo que además de impartir religión, hoy, hoy no a partir de mañana cuando se apruebe esta ley, sino hoy ya coordinan proas, coordinan escolares, coordinan calidades, COVID y más, y mucho más. Y usted lo sabe. Lo que viene denominándose actividades propias de su condición. Y los centros lo planifican y el departamento lo sabe. Usted sabe que es así. Y no, no colisionan con ninguna interina ni interino. Y no van a impartir otras asignaturas ni le van a quitar a nadie el puesto de trabajo para impartirlas. Y no van a funcionalizarse. Es mentira. Es falso de toda falsedad. Y no sobra a nadie. Es lo que creemos en Geroabay. Y en este sistema educativo no sobra a nadie. Un recurso que ya existe, un apoyo que lo puede seguir siendo a muchos niveles, es un activo y es un valor. Y prescindir de él es racionalizar el gasto en educación al más puro estilo de épocas pasadas.